Cuba Información Todo proyecto progresista enfrenta a la agresión imperial. El día de su creación, 14 países declararon la guerra a la Unión Soviética. China fue agredida con una cruenta guerra civil y con la secesión de Taiwán. Cuba lleva 60 años de bloqueo económico. Contra Venezuela, la agresión económica es brutal. La banca internacional ha bloqueado 5.470 millones de dólares del Estado venezolano. 117.000 millones son las pérdidas económicas totales equivalentes a la importación de alimentos y medicamentos por más de 25 años. El bloqueo de un país es una guerra sin declaratoria. No hay paz cuando una potencia roba las propiedades de otro Estado, organiza ataques armados en su contra, desconoce sus autoridades electas, sabotea sus servicios públicos, realiza ciberataques a su sistema eléctrico y aplica un embargo comercial y financiero total. Han pasado ya seis meses desde el inicio de la operación Juan Guaidó, la criatura creada por el Departamento de Estado y convertida en portada de prensa durante semanas y no ha dado sus frutos. Solo mencionemos uno de los grandes errores tácticos de Estados Unidos. No parece muy inteligente perseguir el aislamiento total de Caracas y a la vez, sancionar y castigar a sus más potentes aliados políticos, militares y económicos. Rusia y China, actores clave en esta guerra sin declaratoria contra Venezuela. Rusia y China, actores clave en esta guerra sin declaratoria contra Venezuela.